Axe de chocolate. Nunca prohibido el Axe de chocolate. No sean vírgenes. Pónganse perfume de verdad. El Axe de chocolate es lo más cogido que existe en el mundo. Cualquier persona que se ponga Axe de chocolate merece no ponerla nunca, boludo. Dios mío. Pónganse disorante de bolita en las axilas. Pónganse perfume como gente decente. Por favor. Literalmente los únicos que se ponen Axe de chocolate son los nenes de secundaria que no se bañen y en vez de bañarse, flashean que es una ducha en lata. No lo hagan.